El Border Terrier es una raza de perro perteneciente al grupo de los Terrier originaria del Reino Unido de la zona fronteriza de Inglaterra y Escocia. Aspectos destacados y hechos interesantes. El Border Terrier tiene un pelaje resistente a la intemperie con un pelaje exterior resistente y un supelo suave que repele la mayor parte de la suciedad. En el siglo XVIII, en la granja, estos perros buscaban comida para sí mismos, por lo que tenían que ser buenos cazadores para sobrevivir. El primer registro de un Border Terrier en los Estados Unidos fue en 1930. Por naturaleza, el Border Terrier tiene una buena disposición. El valor de los primeros Border Terrier como Terrier de trabajo se basaba en su capacidad para perseguir y derribar zorros. El Border Terrier Club fue fundado en 1920 junto con el English Kennel Club. Historia de la raza. Como su nombre indica, el Border Terrier proviene de las regiones fronterizas de Inglaterra y Escocia, donde estos perros pequeños y resistentes se usaban para cazar tejones y zorros. Al mismo tiempo, debían ser lo suficientemente pequeños para penetrar los agujeros de estos animales y también tener patas lo suficientemente largas para seguir el ritmo de los caballos. Además, el Border Terrier tenía que tener un abrigo que lo protegiera del frío, la humedad y las lesiones. También se requería de él cierta agudeza, necesaria para cazar pequeños animales depredadores. Dado que los perros se utilizaron principalmente en la manada, se llevan bien entre ellos. Todas estas cualidades en el Border Terrier, que se ha convertido en un terrier de caza favorito en su tierra natal, se han conservado hasta el día de hoy. A menudo se usa para cazar junto con perros. El Border Terrier fue reconocido oficialmente en 1920. Rasgos de carácter distintivos. Aunque a veces son tercos y de voluntad fuerte, los Border Terrier son perros sanos, amigable y rara vez agresivo. Se llevan bien con los niños, pero pueden perseguir gatos y otras mascotas pequeñas. Los Borders hacen bien su trabajo y tienen una habilidad asombrosa para saltar alto y correr rápido dado el tamaño de sus pies. La raza sobresale en la enseñanza de la agilidad, pero aprenden a saltar y balancearse más rápido. Son inteligentes y tratan de complacer, pero al mismo tiempo conservan la capacidad de pensamiento e iniciativa independientes que se les inculcó. Su amor por las personas e incluso su temperamento los convierte en excelentes perros de terapia, especialmente para niños y ancianos, y a veces se utilizan para ayudar a los ciegos o sordos. Deben enseñarse desde una edad temprana. Se llevarán bien con los gatos con los que crecieron, pero pueden perseguir a otros gatos y animales pequeños como ratones, pájaros, conejos, ardillas, ratas y conejillos de indias. Las fronteras son muy independientes y leales. A los Borders Terriers les encanta sentarse y ver lo que sucede. Mientras caminan, a menudo simplemente se sientan o se acuestan en el césped y observan su entorno. Apariencia. El border terrier es el más pequeño de los terriers de trabajo. Se trata de una raza inglesa, característica de los condados fronterizos de Inglaterra y Escocia. Es un perro fuerte y de temperamento equilibrado. La altura a la cruz es de unos 28 centímetros, el peso del perro es de 5,9 a 7,1 kilogramos y la perra de 5,1 a 6,4 kilogramos. El color es rojo, trigo, pimienta y sal, azul rojizo. La cabeza es similar a la de una nutria, con un cráneo moderadamente ancho, un hocico corto y fuerte y un mordisco en tijera. Los ojos son oscuros, la mirada es vivaz. Las orejas son pequeñas, en forma de V, inclinadas hacia adelante. Se prefiere una nariz negra, pero el marrón oscuro o el color carne no se considera una falta grave. La cola es moderadamente corta y bastante gruesa en la base, adelgazándose hacia el final, de inserción alta, llevada alegremente, pero no doblada sobre la espalda. Los huesos de las extremidades no son grandes. El pelaje es espeso y denso, con una capa interna espesa. Las patas son pequeñas, con almohadillas gruesas. Mantenimiento y cuidado. El border terrier debe ser alimentado con comida para perros de alta calidad o buena comida natural, bajo la supervisión y aprobación de su veterinario. Cualquier dieta debe ser adecuada para la edad del perro, cachorro, adulto o señor. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la dieta de su perro. Siempre debe haber agua fresca, limpia en el recipiente. El border terrier tiene una doble capa. Una capa exterior resistente sobre una capa interna suave y esponjosa. Como la mayoría de las razas de doble pelaje, el borde muda estacionalmente. En la mayoría de los casos, cepillarse un poco cada semana o dos es suficiente para mantener el pelaje en buena forma. Durante la temporada de muda, los propietarios tendrán que dedicar aproximadamente media hora cada día a depilarse con las manos o con un cortapelos. La capa exterior repele la suciedad, pero el baño reduce esta capacidad. Por lo general, un border terrier sucio se puede lavar con una toalla y un cepillo. Como ocurre con todas las razas, las uñas de Bete deben cortarse con regularidad. Las fronteras son activas y requieren ejercicio diario. Una caminata rápida de media hora o un juego con su dueño y una pelota o un disco volador deberían ser suficientes para mantener a la frontera saludable y feliz. Debido a su instinto de perseguir animales pequeños, el border terrier siempre debe caminar con una correa y las sesiones de juego deben tener lugar en un patio cercado u otra área segura. Los terriers son excavadores, por lo que lo ideal es que cualquier cerca del patio trasero esté enterrada al menos a 40 centímetros bajo tierra. A los border terriers les encanta participar en caminatas, carreras, agilidad y trineos tirados por perros, así como en deportes caninos como el flibagi. Las lecciones tempranas de socialización y entrenamiento de cachorros son imprescindibles para los border terriers. Border fue creado para pensar por sí mismo cuál podría ser su cualidad más atractiva y más decepcionante. Cuando se le ordene quedarse, hará lo que crea que es suficiente y luego se irá por sus propios asuntos. Si quieres un perro siempre obediente, no compres un border terrier. Recuerde que el border no puede resistir ser perseguido y solo debe estar sin correa en áreas cercadas de forma segura. Salud Las fronteras son generalmente una raza resistente, aunque se han asociado ciertos problemas de salud genéticos, que incluyen displasia de la articulación de la cadera, enfermedad de pertes, varios defectos cardíacos, catarata juvenil, atrofia progresiva de retina, convulsiones síndrome de espasmo epileptoide convulsivo canino. Según una encuesta realizada por el Kennel Club de Gran Bretaña, su esperanza de vida promedio es de 14 años y la edad máxima es de 22 años. Precio y cómo comprar correctamente. Crías sin posibilidad de exhibición, costos adicionales de crianza a partir de 150 dólares estadounidenses. Si hay planes para futuros cachorros como padres, entonces el precio aumenta dos guión tres veces. Mostrar cachorros de clase a partir de 900 dólares. Línea de fondo El Border Terrier es un perro de pelaje grueso originalmente criado para cazar zorros y martas. Las patas largas son necesarias para que el huésped pueda seguir el ritmo de los caballos en la caza, y el cuerpo pequeño es adecuado para meterse en madrigueras. El Border Terrier está recomendado para propietarios a los que les gustan los paseos activos y podrán dedicar mucho tiempo a su mascota. La raza se distingue por la inteligencia y es fácil de entrenar, se lleva bien con los niños.